2 en el ultima batalla ¿Así? Sí Mierdas me cargas las balas De todas las balas que me hice con el Correte pedazo de mierda Me da cuenta que yo soy el que saca el avión y el que saca el Jugger Helicóptero 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 ¡Ay no! Me cayó en la caja Que viejada Uy ahí esta es el ultima batalla Es el Ghost Ya Ya maldita madre Espera que hija de puta, eso Alí Alí Lo remate Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Listo Me salió Ah, el avión, uy, muy bien Esa vez se lo me sale, cabrón Atención a todos los motos, pueden disparar Estaba a puto Praterar campero Quedan 30 segundos Mina de ratita, aviada preparada Directo Viene un ataque de mortero a la derecha Atención a la derecha Si Por eso 25 listo para disparar Quedan corriente Buen efecto sobre el objetivo Se me acabó el combustible Estaba a puto Estaba a puto Regresando a la Victoria asegurada No, no, no No, no No No, no No, no No, no No, no Yo también puedo campear Hijo Espera Noooo No, mierda Uno pierde Practical Uy, se nota que hace rato no he jugado con su fusil, con fusil. ¡Pero de la puttería! ¡Toma, gordo, trolo! Acá andan, en catedral azul. ¡Me mata el palito! ¡Ah! ¡Cuatro babes por si acaso! ¡Ah, Sara! Eran dos. ¡Pero capturé ese! ¡Muy bien! ¡Capturé! ¡Digo! ¡Acaba el escopete! ¡Ah! ¡Me fui soltado! Recupero, 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 recupero. ¡Todos también pueden jugar a este tipo de p***! ¡Tú, chiste, reporte! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! Me estábamos a hacer... ¡Ah! ... ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Nigma ha matado! ¡Estamos avanzando! ¡Mantengamos la presión! ¡Woo! ¡Pensando una granada sin armas! ¡Woo! ¡Está bien, está bien! ¡Woo! ¡Nigma Flurry! ¡You're trash! ¡You're trash, bro! ¿You hear me? ¡You're trash! ¡You suck, bro! ¡You're dog water! ¡Qué bueno! Solo puedes activar... ¡Woo! ¡Aquí está ya te encontré! ¡Uff! ¡Inesperadamente! No te olvides... ¡Te olvides dejar más deuh! ¡No te esperes! ¡N anchor cuál iba a la biblioteca! ¡Naja gracias!